DJ Jan en Radio Oasis, Rock and Pop. DJ Jan en Radio, 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 Rock and Pop. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y qué fácil es abrir tanto la boca para olvidar Y si te piensas echar atrás tienes muchas huellas que borrar Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar ¡Ven! 100.1 FM 100.1 FM ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! But I know that it's too late And now there's nothing I can do So I try to laugh about it Cover it all up with lies I try to laugh about it Hiding the tears in my eyes Boys don't cry Boys don't cry But I know that it's too late ¡Suscríbete! 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 ¡Gun! ¡Suscríbete al canal! 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 Soño a lo que yo haga, a qué me importa lo que yo diga, yo soy así y así creyé, yo nunca cambiaré. Oasis, Oasis, Oasis es un rock and pop. Oasis, Oasis es un rock and pop. Y dejaré de ahogar la balona, que me entiendes mucho más que yo, a este mundo y sus criaturas. Arráncame el corazón, sácame de este lugar y llévame muy lejos. Rotéame el espejo, quiero ver solo tu reflejo. No hay una obsesión, obsesión, obsesión. Una bola de destino, te puso en mi camino. Oasis es un rock and pop. No estás conmigo, tú eres nóndida Gracias por ver el video